Salve divina pastora, madre de todas las madres, yo te canto en esta hora, porque todo está que arde, la violencia está de moda, mueren niños en la calle, y si tu hijo regresa, volverían a nadarle, María del aire, María del fuego, María de todo el universo, María pastora, María sin miel, María, María sin habitamentos, María sin sangre, sin raza ni credo, María, María, María silencio. Salve divina pastora, que te andan persiguiendo, por las iglesias y plazas, por las calles y conventos, como tienes muchos nombres, dicen que hay ensañamiento, porque a todas las marías, las han ido destruyendo, María pastora, María del aire, María auxiliadora, gilita y del valle, María Guadalupe, María dolorosa, María, 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 María de la rosa, María de la lluvia, María milagrosa, María, 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 de todas las cosas. María, 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 María. María, 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 María del fuego, María, María, del ottob Pin 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 si tú eres hombre dijo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Las cosas ¡Salve!